hola qué tal amigos cómo están estamos aquí nuevamente en mi canal bueno antes de empezar este vídeo quiero dar un agradecimiento a mi amigo horacio bon giovanni él me taggeó en este reto de mostrar ferrari versus lamborghini y bueno el día de hoy vamos a mostrar los ferraris y los lamborghinis que tengo bueno vamos con el primer casting pues vamos con este que es uno de los que me gusta el color negro un enzo ferrari en su ferrari vemos ahí base plástica y bueno lo que me gusta de este en su cari es que se puede ver la parte del motor ahí vemos bien detallado lo que son los motos los detalles del motor y los interiores vemos ahí bien detallado este líneas rojas en las llantas ahí vemos el escudo de ferrari detalles las luces este me gusta mucho vamos con el siguiente este es un ferrari 240 250 disculpen lm este como pueden ver yo lo pinté estaba un poco deteriorado era en color amarillo y pues yo lo pinté en color rojo bueno aún no lo he detallado pero está me quedó me gustó como quedó el detalle de la pintura vamos con el siguiente este que también lo traté de restaurar sin que este se dañara tanto el vidrio estaba demasiado dañado en los cristales la parte de encima de encima este como pueden ver también lo traté de restaurar este es un este es la ferrari de ferraris y vemos el detalle de las luces y pues vamos con el siguiente este es uno que me salió en un pack de 5 y bueno ese es el ferrari ff vemos hay detalles parte de atrás en relieve las luces el escudo color blanco líneas rojas este ferrari acá tengo un ferrari 612 escanglet y escanglet y así disculpen la pronunciación de este ferrari vemos ahí el detalle pues de los asientos lo que me gusta es el detalle de los asientos viene bien detallado los asientos vemos ahí que está bien detallado a los interiores los asientos totalmente super genial este vehículo detalles en las luces escudo escudo por aquí y pues algunas letras ahí en la parte de atrás nos viene las luces de atrás pero si vienen bien tengo otra variante de color que también estaba en el pack de 5 en otro pack bueno ahí vemos los colores vemos el detalle este se nota un poco más el detalle de los asientos ven vean el detalle de los asientos que está súper genial vemos ahí la parte de atrás tampoco viene detallado viene detallado si las luces el escudo ahí algunos tampos quemacocos vamos con el siguiente este también es de un pack de 5 puesto para de 51 salió en el 2013 y otro en el 2014 lo pude conseguir el año pasado en una tienda bueno estamos aquí revisando este spider este ferrari 450 spider vemos estas llantas como estrellas ahí vemos el detalle de los interiores vamos con el siguiente vehículo voy a hacerlo algo rápido me gusta que los vídeos salgan demasiado largos bueno aquí vemos el detalle este es una llanta de repuesto aquí como pueden ver el detalle del motor este ferrari p4 que es uno de los que me gusta también es un auto antiguo de competencias de carreras vamos con este ferrari fxx en color azul lo que me gusta de este ferrari es que se puede ver el detalle del motor ahí todo bien detallado vemos el timón los asientos todo bien detallados y pues ahí no puede faltar el escudo de ferrari fxx vamos con el siguiente es uno de los que me encanta realmente quiero que vean el detalle del motor está de lujo el detalle del motor vemos ahí todo pues los accesorios todas las piezas que tiene este motor la parte de adelante también se llega a distinguir ahí todo bien detallado las luces que es una prolongación del cristal este vehículo es el que más me gusta por los detalles interiores este ferrari 430 escudería vamos con este siguiente este es un ferrari en color negro con los interiores en rojo este ferrari es el ferrari 348 y pues éste tiene tres variantes solamente en llantas tiene tres variantes de llantas después todo es igual lo que me gusta de este vehículo que vienen acá la flama de hot wheel y el círculo de mattel cosa que ya no viene incluso aquí en el cristal la parte de atrás está ahí bien detallado la flama y el círculo de mattel ferrari por esta parte de acá está un poco viejito pero está muy bien este vehículo vamos con este siguiente este es también uno de los que me gusta su estructura del vehículo está muy ligero este tratamiento trate de restaurarle algunos puntos que tenía por ahí y desgastados bueno pero este es un ferrari 599 xx no tiene detalles más que los relieves la parte de atrás escudo ferrari escudo por aquí y por acá las luces ya algo desgastadas del tampo aquí también pero este vehículo está súper genial esto lo conseguí así pues bueno vamos con este en color azul lo que me encanta de este vehículo es que es metal metal vemos aquí y pues éste tiene la flama y el logo de mattel juntos cosa que ya no está así bueno vemos en color azul escudo de ferrari pues este es un ferrari efe 512 m que se ve fabuloso vamos con uno de mis favoritos este es uno de mis favoritos de ferrari porque es metal metal y pues ahí vemos la flama y vemos el logo de mattel este ferrari efe 40 que viene en color amarillo este es un clásico pues en la parte de atrás vemos que se abre y se deja ver lo que es el motor está súper genial este f40 que espero que ustedes lo tengan o lo puedan conseguir este no puede faltar es uno de los clásicos de hot wheel ferrari este es otro de los que me gusta este viene de la base plástica y me hubiese encantado que venga de metal metal bueno también se abre la parte de atrás y se deja ver lo que es el motor por eso me hubiese encantado de que sea metal metal bueno este vehículo está genial este se ve muy aerodinámico el número 2 aquí ferrari el escudo de ferrari las luces el 2 aquí bueno este vehículo me encanta vamos con el siguiente de los otros vehículos este vehículo de también de competencia y bueno este también me gusta es el ferrari 333 sp vemos aquí el hot wheel y el logo de mattel bueno estos vehículos ya no están en producción no sé por qué pues con google perdió la licencia me hubiese encantado tener más de estos vehículos vamos con el último este también viene aquí es uno antigüito viene aquí con el logo de hot wheel y mattel vemos estas llantas pocas poco común bueno y vemos el detalle de los interiores en color morado aquí vemos los estampos y nada por aquí bueno este vehículo está un poco maltratado pero me encanta realmente este ferrari f50 espero que les guste esto ha sido la colección de ferrari vamos ahora con la colección de lamborghini bueno aquí estamos con los lamborghini este es el lamborghini en color rojo con líneas blancas este sino más si no me equivoco se me salió en un pack de cinco de exóticos es el lamborghini huracán lp 6 114 y bueno ahí vemos el detalle de este lamborghini y me encanta estas llantas también son un poco comunes que he visto ahí vemos el logo de lamborghini las luces la parte de atrás pues tampoco viene tan detallado pero este lamborghini me encanta me gusta el color rojo con esas líneas que recubren toda la distancia del vehículo como con este que también me salió en un pack de 5 este de exóticos este se ve súper genial en color dorado es el único casting de toda mi colección que tengo en color dorado y pues vemos que no tiene muchos detalles pues es un color dorado mate y bueno ahí vemos esas líneas el logo de la flama de hot wheel en la parte del alerón y pues el escudo de ferrari las luces estas llantas también que son las mismas que las anteriores pero éstas no se están pintadas aquí vemos detalles hasta que está en el plástico está como que color mate también este lamborghini sexto elemento vamos con el siguiente este que es un clásico este lamborghini murciélago vemos ahí el detalle en la parte de atrás vemos aquí el nombre lamborghini las luces bien detalladas y pues la parte de adelante también bien detallado lo que son las luces el escudo y pues este es un clásico este es de rápidos y furiosos de fast and furios este vehículo de la colección de rápidos y furiosos este de aquí me gusta es una patrulla es 50 grand prix estos vehículos que son la patrulla de los del gran prix de esa carrera de fórmula 1 si no me equivoco es un gran es un lamborghini cutage page car y pues la parte de atrás vemos que no tiene detallado la parte delante si viene 50 grand prix las luces y su escudo de lamborghini el toro lamborghini vamos con este de aquí este aprentador jota lamborghini y pues es en color verde vemos aquí el techo descubierto vemos aquí la parte que es del motor los asientos y pues el alerón las luces su escudo lamborghini estas líneas negras y bueno ahí vemos aventador jota está súper genial es un súper exótico vamos con este clásico también este veneno este lamborghini veneno en color verde limón con estas líneas negras detalles por atrás todo en relieve por delante pues el escudo solamente y estos campos en color negro y pues aquí vemos lamborghini veneno este veneno vamos con este que también me encanta este me fascina este en color blanco lamborghini y vemos ahí el número 6 lamborghini luces esos colores rojo y verde estas líneas haciendo alusión a la bandera italiana y pues aquí vemos el número 6 este es el lamborghini huracán lp622 super trofeo este bueno y estos 8 últimos son de la colección de la serie de lamborghini y pues los he conseguido ya hace buen tiempo y bueno voy a subir un vídeo con la liberación de series como eh acostumbro en mi canal pero vamos a dar una revisada eh pues rápida a estos 8 vehículos pero ya se viene el vídeo de la liberación de estos vehículos eh no he tenido mucho tiempo para poder editar ese vídeo pero ya estará próximo para que puedan verlo más detalladamente esto ha sido una revisión rápida nada más sin hacer tanto spoiler este primero es el lamborghini cotage es el 1 de 8 este es el lamborghini sexto elemento este me gusta mucho y pues esto es de la serie de lamborghini este lamborghini eh aventador lp que también está fabuloso bueno vamos con el siguiente bueno vamos con el siguiente este este es el lamborghini estoque estoque en color blanco eh pues vamos con este lamborghini que es el último el 8 de 8 urus este lamborghini urus y pues vamos con el de acá el murciélago lamborghini murciélago que ya está en color naranja aquí y pues vamos con este lamborghini y pues vamos con este que y este es el lamborghini reventón es el año lamborghini reventón bueno y también quisiera este decir que me gustaría tener un ferrari eh 156 eh 156 que ingresar a mi colección eh bueno no he podido conseguir uno y también un ferrari 575 gtc realmente este ferrari pues lo quisiera tener en mi colección y bueno también el lamborghini me gustaría tener un lamborghini miura pero eh eh miura eh una versión antigua que solamente existe en dos colores que he visto en rojo y en amarillos que he visto en rojo y en amarillo quisiera pues si se puede conseguir el de color amarillo y también quisiera tener un lamborghini diablo creo que estos cuatro castings eh sonrían los más importantes en estas marcas de autos y bueno bueno y quiero terminar este video taggeando a mi amigo frankie four wheels y a un nuevo amigo el canal de el toby hot wheel y más bueno eso es todo saludos saludos bueno eh tengo una controversia con este lamborghini este lamborghini avendador lp 700 guión 4 eh pues ha salido ahora en la colección del año pasado eh uno que yo quería pero no pude conseguir en color rojo hasta tiene su eh variante en super 3 version home y una variante en color azul y pues dice eh lamborghini avendador miura home home algo así pues es el mismo casting de acá pero aquí lo nombra como lamborghini lp 700 guión 4 ese es el cambio de nombre que tiene en la tarjeta pero en la base del vehículo he visto que es el mismo casting sino que a veces como digo a veces cambian el nombre y no ponen el nombre exacto del vehículo bueno es eso es lo que quería decir muchas gracias muchas gracias muchas gracias muchas gracias